Hola a todos amigos, amigas, bienvenidos a la manzana mordida y a un vídeo muy especial porque prácticamente ya estamos en navidad y hoy os voy a enseñar a crear la felicitación más original y sencilla que hayáis creado nunca porque vamos a utilizar inteligencia artificial para hacerla y ya os aseguro que es todo muy sencillo y además de forma totalmente gratuita. Todo lo que os voy a explicar aquí no os va a costar ni un euro, ¿vale? Así que no os preocupéis. Este año, ya digo, no solo vais a recibir felicitaciones navideñas seguramente muy divertidas sino que también las vuestras seguro que merecen la pena. Venga, os voy a dar unas cuantas ideas a continuación. Antes de empezar vamos a repasar lo que vamos a necesitar. En este caso vais a necesitar una cuenta de Microsoft, una cuenta de correo electrónico, me refiero. Si no la teníais ya, la podéis crear rápidamente desde la página web de Microsoft. Simplemente le dais a crear una cuenta gratuita y nada, rápidamente, en muy poquitos pasos, la vais a tener lista. ¿Por qué? Bueno, pues porque el siguiente paso será irnos al sitio web bing.com. Os saldrá una interfaz como esta que estáis viendo en pantalla y nosotros lo que tendremos que hacer es darle a esta pestañita de la parte superior que pone chat. Porque vamos a utilizar el chat de Bing que está pues prácticamente impulsado completamente con inteligencia artificial. Si os fijáis, mi navegador no es Safari. Estoy utilizando Microsoft Edge. Microsoft Edge es el navegador que tiene Microsoft principalmente pensado para poder aprovechar la tecnología de Bing sin limitaciones. Porque bueno, el Bing chat lo vais a poder utilizar también con aplicaciones como Chrome. El problema es que están limitados a 5 mensajes por conversación. En cambio, si utilizáis Bing chat en Microsoft Edge, tenéis por conversación hasta 30 mensajes. ¿Vale? Esto es simplemente un consejo que os doy, aunque no vamos a necesitar tantos mensajes. Ya veréis. Bueno, ya lo tenemos todo prácticamente, así que vamos a poner en práctica ya todo el potencial de Bing. Así que lo que vamos a hacer es hablar con Bing de una forma totalmente natural. Tenemos tres modos posibles de conversación. El creativo, el equilibrado y el preciso. En este caso, como queremos el aspecto más creativo de Bing, vamos a elegir precisamente el modo que yo ya tengo fijado. El modo creativo. Y de forma natural, yo le voy a pedir por texto que me cree, por ejemplo, pues una felicitación navideña. Yo tengo ya aquí preparado el texto para ahorrarme tiempo, así que lo voy a copiar y lo voy a pegar directamente en la caja de texto. Aquí está. El texto es el siguiente. Hola, Bing. Quiero que escribas una felicitación navideña original en primera persona y dirigida a dos personas, David y Fabián. En la felicitación quiero agradecer el apoyo de ambos durante este 2023 y desearles un próspero 2024. Me gustaría que en el texto incluyas algún guiño al iPhone, dado que los tres somos unos amantes de los productos de Apple. Como veis, yo le he dado ya algunas indicaciones a Bing de el contenido que quiero que tenga mi texto. Ya, simplemente me queda enviarlo y demás. Aquí cada uno podrá adaptarlo a su gusto. Y aquí ya Bing rápidamente empieza a darme una respuesta. Por ejemplo, queridos David y Fabián, nos escribo estas líneas para felicitaros la Navidad y el Año Nuevo y para agradeceros el apoyo que me habéis brindado durante este 2023. Ha sido un año difícil, lleno de retos y cambios, pero también de oportunidades y aprendizajes. Gracias a vosotros he podido superar los momentos difíciles y disfrutar de los buenos. Sois unos amigos increíbles y me siento muy afortunado de teneros en mi vida. Espero que estas fiestas sean especiales para vosotros y que el 2024 os traiga mucha salud, felicidad y éxito. Y, por supuesto, que podamos seguir compartiendo nuestra pasión por los productos de Apple que tanto nos facilitan el día a día. ¿Qué os parece si nos regalamos unos iPhone 15 que dicen que van a salir en enero? Eso se lo he inventado. Seguro que son una maravilla con su pantalla plegable, su cámara de 108 megapíxeles y su batería infinita. Bueno, en fin, aquí se ha subido un poco la parra. Entonces yo le podría decir, por ejemplo, que me elimine la parte en la que fantasea sobre el iPhone y demás. Es más, lo voy a hacer para que veáis que nosotros, si no nos gusta el resultado, podemos adaptarlo un poquito. Modifica el texto, le voy a decir. Y con respecto al iPhone, solo di que esperamos que el 2024 Apple nos dé un iPhone 16 a la altura de nuestros deseos. Y esperamos el resultado. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, aquí estamos viendo que ya está terminando de reescribir el texto y ya ha eliminado toda esa parte que ha fantaseado sobre el iPhone. Y ha dicho que esperamos que el 2024 Apple nos dé un iPhone 16 a la altura de nuestros deseos, ¿verdad? Seguro que será un dispositivo increíble con el que podremos hacer maravillas. En fin, os mando un fuerte abrazo y os deseo lo mejor. Os quiero mucho, amigos. Vuestro nombre, o sea, vuestro amigo y ahí faltaría incluir nuestro nombre, ¿no? En este caso, Fernando. En fin, esto podría dar el pego perfectamente por una carta de Navidad o una felicitación de Navidad dirigido a un amigo que queramos copiar y pegar rápidamente en nuestro grupo de mensajería con ellos o en un chat individual. Pero bueno, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a darle otro uso a Bing. Por ejemplo, el de escribir una carta, ¿vale? Una carta que podéis dejar en vuestro árbol de Navidad junto a los regalos de Papá Noel para que, bueno, así luego podáis sorprender a los más pequeños de vuestra casa pues con una sorpresa y que, bueno, piensen pues que efectivamente acompañando esos regalos Papá Noel les ha dejado una carta. Por eso, yo voy a imaginar que quiero crear una carta para un niño imaginario que se llama Roberto, ¿vale? Entonces, tengo aquí preparado un texto. ¿Podemos continuar esta conversación con Bing o empezar otra nueva? Bueno, yo voy a empezar otro nuevo tema, simplemente le daríamos aquí y le voy a decir lo siguiente. Ahora quiero que escribas una carta haciéndote pasar por Papá Noel y dirigida a un niño llamado Roberto en la que le dices que ha sido un niño muy trabajador y le animas a que siga esforzándose en 2024 que le has traído unos regalos que esperas que le gusten. Y luego añado, recuerda inspirarte en la personalidad de Papá Noel. Le damos a enviar y vamos a ver qué nos dice Bing. Tengo que reconocer una cosa mientras escribe la carta, que yo esta táctica la usé el año pasado para darle una sorpresita a mi novia. Bueno, me ayudé un poquito de Bing para escribirla y la verdad que le hizo muchísima ilusión. Vamos a leerla. Querido Roberto, feliz Navidad. Te escribo desde el Polo Norte, donde estoy preparando mi trineo para repartir los regalos a todos los niños y niñas del mundo. He recibido tu carta y me ha gustado mucho saber que has sido un niño muy trabajador este año. Has sacado buenas notas en el colegio, has ayudado a tus padres en casa y has sido amable con tus amigos. Estoy muy orgulloso de ti y te felicito por tu esfuerzo. Como recompensa por tu buen comportamiento, te he traído unos regalos que espero que te gusten. No te voy a decir qué son porque quiero que sean una sorpresa, pero te daré una pista. Uno de ellos tiene que ver con tu deporte favorito y otro con tu animal preferido. ¿Puedes adivinar qué son? Aquí ya, obviamente, lo modificaríais a vuestro gusto. Y según vuestras necesidades. Te deseo una noche mágica y un año nuevo lleno de alegría. Sigue siendo tan trabajador y tan bueno como hasta ahora. Y recuerda que siempre estaré pendiente de ti. Te mando un fuerte abrazo y un beso. Tu amigo Papá Noel. Bueno, en fin. Aquí tenéis un ejemplo. Podréis pedirle a Bing que vaya haciendo modificaciones o añada cosas. En fin. Aquí cada uno ya irá adaptando la carta a su gusto. Como hemos hecho, por ejemplo, con el caso anterior. En ese texto que yo he dirigido a Fabián y a David. Vale, ahora imaginemos que, además de esta carta de Papá Noel, queremos crear una imagen personalizada. Que luego podamos compartir por nuestros grupos o incluso enviársela a nuestro pequeñajo. Yo aquí le voy a pedir a Bing que cree una imagen navideña de Papá Noel sosteniendo un cartel que pone Feliz Navidad, Roberto. Tengo que decir que muchas veces los textos los sigue poniendo en inglés. Pero bueno, vamos a ver si hay suerte. Y si no, da igual porque Merry Christmas es ya algo como muy interiorizado de Feliz Navidad en todos lados. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos crea Bing. Pero que sepáis que Bing también tiene el potencial para crear imágenes tal y como nosotros las pidamos. Yo realmente, con mi descripción de la imagen, estoy siendo bastante vago. Es decir, yo podría poner todo detalle. Por ejemplo, crea una imagen de Papá Noel sentado en un banco. En un parque, con nieve, es decir, podría darle todo lujo de detalles. Pero bueno, he querido simplemente decirle esto. Como veis, no hace falta complicarse mucho. Y me ha dado rápidamente cuatro resultados. Por ejemplo, tenemos este primer resultado. Un Papá Noel sosteniendo un Merry Christmas, Robert. Aquí tenemos otro igual, pero con un aspecto diferente. Aquí tenemos un tercer resultado. Y un cuarto resultado. En fin, Robert, como es un nombre que, bueno, efectivamente, pues es Roberto en inglés. Pues bueno, me lo ha escrito así. Pero que sepáis que al final el objetivo de estos ejemplos es que sepáis que podéis crear lo que os apetezca con Bing. Tanto a nivel de texto como a nivel de imagen. Y estas imágenes, ya digo, luego en los típicos grupitos de WhatsApp seguro que os hacen quedar de lujo. Sobre todo si lo personalizáis en base a la persona a la que se lo estáis enviando. Os puede hacer marcaros un tanto. Ahora imaginemos que, bueno, me gusta una de estas imágenes. Yo, por ejemplo, pues voy a elegir esta imagen. Pues haría clic derecho con el ratón. Y le daría a guardar imagen como. Elegiría la ruta en donde quiero que se guarde esta fotografía. Y ya está. Y luego ya me la envío a cualquier aplicación o a la biblioteca de fotos. Y apañado. Muy fácil. Esto es lo que podemos hacer con Bing de una forma totalmente gratuita. Practicante sin esfuerzo. Y de verdad que merece mucho la pena que lo probéis. Yo lo he hecho en ordenador. Pero que sepáis que Bing también tiene aplicación para el móvil. ¿Vale? Simplemente eso. Ahora vamos a crear un vídeo. Un vídeo personalizado de Papá Noel. Este tipo de vídeos que a los más pequeños de la casa seguro que también les hace muchísima ilusión. Sobre todo si son muy pequeños. ¿Vale? La web que voy a utilizar para esta demostración es Synthesia.io. ¿Vale? Es esta página web que os estoy mostrando ahora mismo en pantalla. Debo decir una cosa. No hay ningún tipo de patrocinador en este vídeo. Simplemente he buscado esta porque creo que es gratuita y da un resultado lo suficientemente aceptable para el objetivo que pretendemos. ¿Vale? Esto obviamente no nos va a servir para un uso profesional. Pero sí para un uso doméstico. Bueno. Synthesia. Muy fácil. Ya vais a ver. Simplemente lo que tendríamos que hacer desde esta página web es elegir una plantilla de todas las que nos dan. ¿Vale? Tenemos en concreto 8 plantillas diferentes en donde simplemente cambia el personaje y el fondo. Yo voy a elegir por ejemplo esta primera. Aquí simplemente tendríamos que añadir el texto que queremos que nuestro personaje, en este caso Papá Noel Santa Claus, lea. ¿De acuerdo? Yo ahora os voy a mostrar el resultado que he conseguido. Y aquí simplemente tendríamos que poner nuestro correo electrónico. En este caso yo voy a poner el correo electrónico al que quiero que me envíen el resultado. Porque esto no es instantáneo. Es decir, luego tardan unos 5 o 10 minutos en enviarte el vídeo a tu correo electrónico. Y luego desde ahí ya puedes descargarlo. Yo, utilizando el texto que le he pedido a Bing para la carta a Roberto, he creado esta felicitación de Navidad con esta página web que os pongo a continuación. Querido Roberto, soy Papá Noel, te mereces todo lo bueno que te pase. Y por eso te he traído unos regalos que espero que te gusten mucho. No te voy a decir que son, porque quiero que sea una sorpresa. Feliz Navidad. En fin, ¿qué os parece el resultado? A ver, ¿podría ser mejor? Sí, pero bueno, yo creo que es aceptable y seguro que a los más pequeños de la casa les va a hacer muchísima ilusión ver un vídeo personalizado para ellos. En fin, os dejaré los enlaces a todo lo que os estoy diciendo en la descripción del vídeo. Vale, ¿qué otra opción tenemos para crear nuestra felicitación navideña? Bueno, pues un método ya más manual, ¿vale? Dejamos la inteligencia artificial aparcada y nos vamos a la página web de Canva, canva.com. Simplemente aquí os logueáis con una cuenta que os podéis crear rápidamente, de forma totalmente gratuita. Y simplemente cuando abráis la página web veréis una interfaz como esta que yo estoy ahora mismo mostrando. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Simplemente, para lo que nos interesa, vamos a buscar una plantilla que vamos a poder encontrar desde esta barra lateral izquierda. Le damos a plantillas y vamos deslizando hasta encontrar lo que a nosotros nos interesa. Yo ahora, pues, por ejemplo, me apetece buscar una tarjeta navideña, ¿no? Que luego yo pueda enviar a un familiar, un amigo, etc. Entonces vamos bajando, veis que hay plantillas de todo tipo y vamos a buscar tarjetas, ¿vale? Pues aquí ya, por ejemplo, estoy viendo ejemplos de tarjetas. Podría ir deslizándome con esta flechita y, bueno, elegir el que más me interese para lo que yo quiero crear en todo momento, ¿vale? Puede ser tarjetas, digamos, en unas proporciones más cuadradas, unas proporciones un poquito más alargadas. Yo, por ejemplo, ya tengo aquí alguna con la que he estado haciendo unas pruebas antes de grabar este vídeo, que está guardada en diseños recientes, que he hecho precisamente con la fotografía de mi perro. Bueno, concretamente la plantilla original era esta, era esta plantilla, tarjeta de navidad, Christmas, familia, navideño rojo. Y lo bueno es que no vais a necesitar tener conocimientos de edición para poder crear una plantilla muy fácilmente con un resultado muy aceptable. Por ejemplo, aquí ya me está poniendo el texto, Feliz Navidad, yo eso no lo quiero modificar. Y yo, por ejemplo, a lo mejor lo que quiero modificar es la fotografía y el texto, ¿vale? Entonces, yo, ¿cómo puedo sustituir la fotografía? Bueno, si os fijáis, en la parte izquierda de la aplicación tenemos un menú con diferentes opciones. Si nos vamos a la pestaña de subidas, nosotros desde aquí vamos a poder subir nuestros propios archivos. Yo aquí he elegido ya previamente una fotografía de mi perrete, ¿vale? Y aquí es la que voy a utilizar para esta postal. Obviamente me gustaría hacer una fotografía con mi novia, con el perrete y conmigo, pero como no tengo de momento ninguna con los tres juntos, la haremos seguramente esta tarde, pues bueno, de momento voy a utilizar a mi perro que es más guapo que yo, ¿vale? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues simplemente pincho sobre el elemento en cuestión, elijo en este caso a mi perro, ¿vale? Y vais a ver que automáticamente mi perro se ha puesto ahí, ¿vale? En mitad de la postal. Pero si yo con el ratón pulso y mantengo presionado, vais a ver cómo automáticamente ya me está haciendo una sugerencia de acoplar la fotografía dentro de esa capa. No he tenido que hacer nada, simplemente mover un poquito el ratón. Vale, pues con el ratón ahora también lo que voy a hacer es ponerlo sobre el campo de texto y automáticamente me lo detecta y simplemente con doble clic podría empezar a modificarlo. Yo aquí, como mi perro se llama Golfo, pues voy a poner de Golfo y mis papás, por ejemplo, ¿vale? Pincho fuera del campo de texto y automáticamente yo ya tendría mi postal lista. Obviamente podríamos personalizarla más, pero para lo que yo pretendo realmente me sirve. ¿Cuál sería el siguiente paso? Darle arriba a la derecha el botón de compartir y aquí le damos a la pestaña descargar, ¿vale? Aquí elegiríamos el tipo de archivos, puede ser, por ejemplo, un archivo PNG, un JPG que pesa bastante menos que un PNG, ¿vale? Y le daríamos a descargar. Solo nos quedaría buscar la ruta donde queremos que se guarde el archivo y ya está. Yo, por ejemplo, por defecto lo tengo en descargas. Y ya estaría, amigos. Así vais a poder crear de forma muy fácil, a tiempo todavía, vuestra postal, tarjeta, carta de felicitación de abideña, en fin, lo que queráis para poder sorprender a vuestros familiares y amigos. En fin, os dejo todos los enlaces de interés en la descripción. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal si no estáis suscritos y os animo a que dejéis también un comentario para, bueno, ayudar a que este vídeo posicione y pueda llegar a mucha más gente. Nos vemos muy pronto con más, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!